Hola a todos, espero estén muy bien y bienvenidos al video de la tienda semanal, así es mis niños, no me he olvidado de esto Seguramente muchos de ustedes habían pensado, oye donde ande ese tío, que diablos no traía el video de la tienda semanal Ya que esto es una tradición ya en este canal, es una sección que les gusta bastante por las sorpresas Tanto malas como buenas que nos trae The Coalition, entonces no hay que ver, no hay que reaccionar a todo esto Y bueno, no se espanten, no lo había traído el video porque The Coalition decidió retrasar el contenido de la tienda un día Aparentemente, o eso se cree, que fue por la llegada de Gears Tactics, que Gears Tactics ya lo estoy jugando Ya pronto les voy a traer un video sobre ese juego, va a estar bastante interesante Entonces, bueno, mientras, vamos a continuar con el video de la tienda semanal porque esta semana The Coalition ha traído cosas interesantes De hecho, parece que ahora sí nos han sorprendido con contenido, es una semana más que interesante Y bueno, vamos a la tienda, el contenido semanal, algo que me ha sorprendido bastante es Mac Silvestre Y es que, es una skin que se ve bien, sin embargo, lo más impresionante es que The Coalition por fin ha traído un skin nuevo Jaja, 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 madre de dios, o sea, es como hasta para, para, jaja, es como para que quede para la posteridad The Coalition ya trabajó en un skin nuevo, en serio, no me lo puedo creer Así como son de flojos, como todo lo reciclan, todo lo explotan hasta el máximo Eh, me sorprende que por fin nos traigan un skin este, diferente Esto obviamente va a dar pie, va a dar paso a que nos traigan más este Por ejemplo, un Max, bueno, un Marco Silvestre, Bert Silvestre, Lizzy Silvestre, Kate Silvestre Ese es el que yo quiero ver, jaja, personalmente es el que yo quiero ver Entonces, eh, a pesar de que, sí, The Coalition yo creo que va a empezar a explotar este skin Como es su, es su, es su tradición, ¿verdad? De todos modos, me encanta este skin, está muy bonito, está, mmm, está más que bien Y el precio no se me hace fuera de lo, o sea, no se me hace una locura 500 de hierro se me hace más que aceptable para los estándares de Gears of War Eh, si este skin costara más, más hierro, realmente yo mismo no lo recomendaría Eh, se me haría una skin, digamos, muy básico, muy, muy estándar, no malo Muy estándar, llamémoslo de esa manera, para que costase más Pero, está costando, este, 500 de hierro, me parece más que genial Muy buen trabajo esta vez para The Coalition Desgraciadamente, esto lo hacen tan poco que cuando lo hacen destaca Casi, casi les aplaudimos, ¿no? Gracias The Coalition, por fin no has reciclado de una manera tan cínica y descarada Como es ya tu estilo de jugar, de trabajar, ¿no? Desgraciadamente, así es The Coalition Y bueno, pero todos modos, no podemos dejar de reconocer que cuando lo hacen bien, lo hacen bien O sea, este skin está muy, muy bonito De ahí además, bueno, tenemos, este, el Purple Phantom Assault Set Eh, bueno, esto obviamente era de esperarse La semana pasada trajeron, eh, el color, bueno, el, el, lo de Fantasma Murado Para la, el set básico Esta vez, pues bueno, obviamente te iban a traer, eh, los demás, ¿no? Se ven bonitos, el Hammer Boost se ven bonito Eh, eh, bueno, yo siempre con este tipo de sets Con el set complemento, vamos a llamarle así Porque ya saben, está el set base Están todas las armas Lancer, eh, Nasher, las pistolas Yo siento que este tipo de sets complemento Debenían ser más baratos y más accesibles ¿Por qué? Yo la semana pasada lo compré Porque les digo, yo les he dicho que yo soy muy fan de este tipo color morado Me encanta Entonces, este, obviamente lo compré Eh, ya dependerá si a ti te gusta o no Pero bueno, el punto es que, eh Ahora que ya veo este set Phantom El Purple Phantom, con las armas complemento Luce bien, no lo niego Sin embargo, al ver que cuesta 500 de hierro Realmente no me llama la atención Yo que ya lo compré, digo, mmm No, mejor puedo esperarme a otra cosa Puedo comprarme el skin mejor de, de Mac, ¿no? Eh, como que es mejor la inversión Entonces yo siempre he pensado que este tipo de sets complemento Deberían costar más baratos En 200 más o menos de hierro Porque a la gente ya no le interesa tanto el complemento Le interesa el base Entonces de esa manera sería más atractivo Lo estaríamos comprando Y The Coalition vendería más Pero bueno Ellos creenme sus cosas, ¿no? Ahora, estandarte de Bulldog Algo bastante simple Pero al menos creo que The Coalition Ya ha traído algo más que interesante En este apartado Ustedes saben que mi opinión siempre ha sido Que este tipo de cosas deberían ser obtenibles Vía chatarra Los skins como el de Mac Como el de, el set de Phantom O lo de los eSports Ok Todo eso está bien que lo vendas por hierro Sin embargo Este tipo de cosas deberían ser obtenibles Por chatarra Ustedes pueden observar que yo tengo aquí De chatarra 9,175 de De chatarra, ¿no? Es una cantidad Bastante elevada Entonces Que no pueda obtenerlo vía chatarra Pues bueno Me parece Pues una decepción, ¿no? Es decir Es decir Pues The Coalition es así Lo que es el estandarte de Y esta marca de patadas Pues se me hace una tontería Este esparcimiento de sangre De llantas de entrenamiento Creo que ya lo había visto la semana pasada Si mal no recuerdo Este ya lo había visto Entonces, bueno A mí se me hacen esto puras tonterías Realmente No me llaman la atención Pero debería ser obtenible chatarra Y tenemos el de Bulldog Que este está más que bien, ¿no? Está muy, muy, muy bien hecho Entonces Si alguien le llama la atención Adelante Cómpranlo La verdad Es llamativo Aunque siempre tomen en cuenta Que debes de tener MVP Para poder presumirlo De lo contrario Pues bueno Ahí lo vas a tener Bien compradito, ¿verdad? Porque a menos que se hacen MVP Nadie lo va a ver Nadie se va a enterar De qué diablos Qué tipo de estandarte tienes Mayor razón Para que pudiera ser obtenido Vía chatarra ¿No lo creen? Pero bueno The Coalition Damas y caballeros The Coalition Ahí, bueno Trajeron En eSports Aquí está Johnny Una vez más Metieron este personaje Bueno Realmente No lo veo Mal Entre comillas Hubiese sido bueno Ver algún skin nuevo Diferente Para un personaje Creo que es mucho Pedir un acero cromado Realmente Pues bueno Es un poco decepcionante En ese aspecto El punto positivo Que yo le veo a este Es que bueno Es un skin Para caridad Yo había comentado En su momento Que había un problema Con este personaje No porque estuviera mal No porque estuviera feo El diseño Ya ven que dicen Que hasta lo hizo un niño Etcétera Ok, ¿no? Todo eso está bien El skin me gusta Está bien El problema es que No que dejaba específico Que era para caridad Ahora sí Ahora se les dice Todas las ganancias Irán directamente Al programa A los programas De Gamers Outreach Ok, ¿no? Debería haber más Un poco más de información Para que nos demos cuenta De por qué debemos apoyar Esta causa No nada más El dinero se va a ir Para tal lado, ¿no? Me gustaría que fuese Aunque sea un poquito más Específico Para ayudar a niños Con problemas de esto De aquello ¿Me entienden? Para de esa manera Tener un incentivo mayor Para poder comprar Este tipo de skins Pero bueno Que esta semana Lo hayan puesto de nuevo Realmente no es malo Porque al contrario Fomentas que se siga comprando Y se siga apoyando A esa causa Entonces al menos De esa manera Lo veo bien ¿No? De ahí en más Trajeron el Lancer O el set De skins De tarjeta madre Lo cual Me encanta La verdad Me encanta Este skin Ya me habían mostrado Que se parece Mucho a un skin De Gears 4 La verdad Si se parece Pero bueno Tiene sus diferencias ¿No? Por ejemplo Al ser de Lancer De tarjeta madre Aquí tenemos Como una especie De chip ¿No? O un procesador Se parece más Cuando lo Antes de que le pongas El disipador Claro está Aunque los disipadores Son unas bestias ¿No? Unas cochinadotas Para cubrir algo Tan chiquito Como un procesador Bueno Esto se parece Las líneas De una tarjeta madre Si se parece Muchísimo Entonces Ese toque Entre la luz Como neón Luz azul neón O algo así Con los toques Entre rosa y morado Me encanta Es un skin Muy bonito Está muy padre El set Este Una vez más ¿No? Lástima que como es De eSports Bueno De cualición Dice Pues nene Si es de eSports Pues bueno Para que te sientas Super pro MLG Competitivo Para que Presumas tu rango Diamante maestro Porque le Le has campeado A los cerdos Para llegar ahí Bueno Pues paga Paga 400 de hierro Por cada uno ¿No? Bueno Nada más caballeros No mentiré Estoy tentado A comprar Al menos El de la Nasher Y el de la Lancer Porque tengo Todavía hierro Que me ha sobrado De cuando compré El pack de la operación 3 Entonces Este Me gusta Me gusta Este Pero Está Extremadamente caro Con estos Esquien Siempre les he dicho 2000 De hierro Se me hace Una cantidad Exagerada Es una cantidad De dinero Muy elevada Entonces Depende Solo que te guste Así demasiado 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 Y aparte Que si eres De los que les gusta Tener algo Que los demás Realmente no tienen Porque mucha gente No los compra Por sus precios Elevados ¿No? Por ejemplo Por ejemplo Este Vamos a Vamos a ver Algo rápido Le pongo Personalizar Armas Y si nos vamos Aquí a los skins Pues miren Este De los skins Que tengo Por ejemplo Este No es algo Que haya visto Mucho en la gente Casi Nadie lo tiene En contraste Este de tinta Que salió en el Tour of Duty Lo vi mucho Tener los skins De piñata El original El que se pagaba Este No No mucha gente Lo tenía Y Por aquí Debo tener Otro que A mostrarles Por ejemplo Este Lancer De Funky Monkey Es un skin Muy llamativo Muy bonito Pero realmente No mucha gente Lo tiene Es como Ese estatus ¿No? Tengo algo Que no vas a ver Muy seguido En las partidas Entonces Precisamente Eso es lo que Este Vale la pena Con este Skin ¿No? Realmente No muchos Lo van a tener Porque es un precio Elevado Pero realmente Como es tan elevado Piénsale ¿No? O sea No vale No vale mucho La pena Menos que realmente Te sobre el hierro ¿No? No nos recomendaría Y más Porque bueno Han metido cosas Que valen la pena Para apoyar Ahora a la Pro League ¿No? A los eSports Metieron ya conjuntos Vean esto 200 pesos Por el set base Vean este set De armas Está muy bonito Así no conozcas A los eSports A los equipos De eSports Como es mi caso No los conozco No tengo idea Quien sean Pero vean Que skins más bonitos De verdad Y por la mitad De lo que te cuesta El set completo De Bueno Está a la mitad De lo que te cuesta El de tarjeta madre ¿No? Entonces Es lo que te hace pensar ¿No? Incluso si comprases El set completo Aquí Que marca de marca Esparcimiento de sangre Y un estandarte Pues bueno Sigue siendo más barato Que si te compraras El set base O las armas básicas De tarjeta madre ¿No? Entonces Mira Este de Lancer de Elevate No sé si así se pronuncie Pero bueno Están muy bonitos Estos skins ¿No? Entonces The Coalition Como que Hasta se está esforzando Un poco más No sé Esa impresión me da Ustedes O puedan opinar diferente Se están esforzando En los skins De los eSports Eso me gusta Eso me gusta bastante Vean este skin O sea Vean el detalle Lancer de Colmena O Hype Como se llama El equipo de competitivo Quiero creer que así se llaman Si no No estaría aquí ¿Verdad? Está muy Muy bonito Este skin De hecho Si esto Sin ponerle lo de Hype Que sea parte de una skin De eSports Si le hubiesen puesto Este skin En el apartado de eSports Realmente sería algo Muy atractivo Para comprar Así de bien está hecho Este skin Entonces está muy 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 bonito Vean la Nash O sea Son skins muy Muy llamativos Vean las calaveras ¿No? Esos detallitos que tiene Me encantan O sea Está muy Muy bonito Y qué bueno Que ya empiecen a Apoyar ¿No? De esa manera Entonces 200 pesos 195 pesos Realmente sigue siendo Más barato Que te compres esto ¿No? Entonces bueno Ya depende De cada uno Entonces Estos ya estaban ¿No? Fighter Knights Ya estaban Pero Bueno Ya depende de cada quien ¿No? Entonces Si estos ya estaban Mira los famosísimos De los Pittsburgh Knights Bueno Está muy bonito también El skin Y ya ven que Ya ha agarrado popularidad Últimamente Este equipo La gente de México Pues bueno Se han estado Desviviendo Por apoyarlos A ellos ¿No? Y obviamente Se entiende ¿No? Se merecen el apoyo Los muchachos Han jugado Más que bien Juegan muy bien Entonces Un poquito tóxicos Pero han jugado Bastante bien Entonces Creo que en general Podemos decir Que esta semana De Coalition Ha sorprendido Bastante ¿No? Ahora No ha sido Un contenido Criticable Como lo han podido Ver en este En este video Realmente No ha sido Criticable Para nada Al contrario Me ha sorprendido Muchísimo Lo más atractivo Ha sido Este skin De este De De Mac Realmente Me ha gustado Bastante Este skin De Mac Silvestre Se ve muy bien Y se presta Para posteriores Skins El precio Está bien De ahí en más El resto Que han traído Hasta el estandarte De Bulldog Me parece una mejora Volver a traer Aquí esta Johnny Lo veo bien Para apoyar La causa Y también Los lancers Bueno El set De tarjeta madre Pues bueno ¿Qué les digo? Estoy tentado En comprarlo Pero todavía No lo sé O me compro esto O me espero A que la siguiente semana Puedan empezar A traer Alguna skin Así De este tipo Para Lizzy Ok Que yo Deseo Con ganas Un skin De Lizzy Ok Pero bueno En sí Creo que esta semana Ha sido buena Una gran semana Casi no sucede esto Con The Coalition Ya ven como son ellos Los que reciclan Hasta el papel de baño Por Dios Estos reciclan De todo Y ahora Han sorprendido Bastante No me queda más Que decir Que esta semana Ha estado Más que bien Manita arriba Para The Coalition Increíble Eso casi no lo decimos aquí Pero han hecho Un gran trabajo Pero bueno Ustedes díganme ¿Qué opinan De todo esto? Muchas gracias Siguen al pendiente De los próximos videos Y nos vemos En otra Ocasión ¿Qué opinan? ¿Qué opinan?